Estamos llevando lo mejor de las informaciones tanto nacionales como internacionales en el canal satelital número uno de la República Dominicana, dando las gracias a todas esas personas que están conectados con todos nosotros desde las 12 del mediodía en adelante, tanto acá en la República Dominicana, en todo el Caribe, Estados Unidos y en España, donde todos ustedes nos están sintonizando. Además, hay que recordarle a toda nuestra gente de que pueden sintonizarnos a través de nuestras redes sociales, tanto Facebook, Instagram y YouTube. Así es, así es, y no se puede quedar. La salutación para nuestra querida Nancy, nuestra representante en la Isla del Encanto, Puerto Rico. Nancy, bendiciones, te queremos, siempre tuyos. Gracias por todo lo que nos envías. Gracias por todas tus observaciones y todo lo que nos haces para crecer cada día más. Te amamos con delirio. Y a nuestro hermano Alexis Mármol, que está fijo, está fijo, 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 allá en Bonao. Alexis, mi querido hermano, bendiciones y saludaciones para ti también. Al doctor Tumi, que llegó, llegó de los países, ya está comandando el batallón de los odontólogos de Higüey. Todos los que nos siguen, queremos decirles que también están en nuestros corazones y que lo tomamos en cuenta. Para que nadie nos quede mal, nadie nos quille, nadie se ponga en esa. Reiteramos, vamos a ser reiterativos y no vamos a cansarnos de decirles que caiga todo el peso de la ley, que nuestras autoridades investiguen porque saben que lo pueden hacer para que agarren y sometan a la justicia a aquellos que se dan a la tarea de subir videos que no están en este momento para subirse sin tener que ser verdad lo que están poniendo en esa información. Bien lo dijo nuestra compañera Bárbara. Hasta de África, bueno, hasta de África no. En África hay muchísimos conflictos entre tribus y entre todo. Y se dan a la tarea de tomar con el parentesco de la tez, de la piel, del color de piel, a ponérselo como si fuera una situación entre Haití y República Dominicana. Oigan bien, eso es, para mí eso es algo que a mí no me cabe en la cabeza. A mí eso no me cabe en la cabeza. Usted despertarse o acostarse a las 4 de la mañana buscando videos de otro país para venir y hacer un corte y hacer un montaje y subirlo y decir que eso aquí en la República Dominicana que está pasando. Usted no es dominicano, es más, usted no lo merece estar en la calle. Usted tiene que estar en la cárcel. Usted tiene que estar preso. Indeseable. Así es, en este momento tenemos que tener sumamente cuidado con los videos que se encuentran en circulación a través de las redes sociales, ya que son videos de desinformación, videos tomados desde África y publicados acá en la República Dominicana, como bien lo acaba de mencionar nuestro compañero Roberto, precisamente haciendo énfasis en el color de la tez, de la piel, ya que los comparan con los haitianos y pues los están utilizando acá en la República Dominicana. Sumamente importante, en este momento el gobierno de la República Dominicana acaba de entrar en sesión junto con el gobierno de Haití. Sabemos que hoy es jueves, que hoy se iban a tomar las medidas preliminares para lo que serían los días siguientes, así que tenemos que esperar únicamente la información precisa y detallada desde la presidencia. Desde el presidente Luis Avenader, en este momento se encuentran reunidos, volvemos a hacer énfasis y tenemos que esperar a lo largo del día para poder seguir ampliándoles esta información. Además de eso, llévense únicamente de los organismos encargados como este medio de comunicación o medios de comunicación como Telemicro o otro, así es, que tienen la responsabilidad de informarlo y no se queden únicamente con lo que ven a través de las redes sociales o de las cadenas que les llegan por WhatsApp. Sí, 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 sí. Mira, hay un dato muy importante que tenemos que darle. No se deje usar de tonto, no se deje usar. ¿Usted sabe lo que es un perifoneo? Es la guaguita de los plátanos, que le ponen una bocina arriba, a bocina, plátano a cinco, plátano a cinco vecinas. No se deje llevar del perifoneo, no se haga cómplice de eso. Usted puede resultar lesionado también cuando venga una investigación. Si a usted le mandan un video de esa categoría, no le de pa'lante. Deje eso ahí, borre eso. No le de pa'lante, porque usted mandando un video desinformativo puede estar, puede estar no, es cómplice. Es cómplice también. Es cómplice. Si yo comienzo a decir una cosa que no es cierta, aquí cuando llega la información yo tengo que coger colita. Eso es sencillo, tan sencillo como eso. Así que no se haga eco de eso, porque estamos en una situación, precisamente estamos hablando de los tiempos. Sea por la razón que fuere, que no quedamos bien mentalmente después del COVID. Tienen, óyeme, es lógico. Fue una cosa que nunca en la vida usted pensó vivirla. Y usted quizás no es como yo ni como Bárbara. Y usted tiene derecho a quizás estar nervioso, a estar que cualquier cosa, como decimos aquí me echa corta, que cualquier cosa lo prende y sale para la calle a pelear. Entonces, no le de ninguna veracidad a esos videos de situaciones. Si no vienen de una fuente, como debe ser, siga los diarios del país. Siga los diarios que tienen información de primera mano en las redes. Y usted se va a dar cuenta ahí lo que le está pasando, lo que está pasando de una vez. No se deje desinformar. Bueno, ¿qué más tenemos? Así es, Roberto. Y nosotros vamos a seguir con las noticias a nivel internacional y precisamente vamos a hablar sobre los ovnis o extraterrestres porque parece que ya están aquí en la Tierra y parece que llegaron hace muchísimo tiempo. Producción nos tiene todos estos detalles. México presenta cuerpos de extraterrestres disecados. Los científicos en México están levantando el telón sobre lo que algunos creen que son extraterrestres y se exhibieron los restos de seres no humanos. Dos pequeños especímenes momificados fueron presentados el martes en la primera audiencia pública del Congreso de México sobre fenómenos anómalos no identificados o FANS por sus siglas en inglés, también conocidos como ovnis. Reconizing the need for action and answers, I founded Americans for Safe Aerospace. We believe that UAP represent an urgent priority for both aerospace safety and scientific inquiry. Our focus is on improving public education of UAP, breaking stigma and working towards better transparency and disclosure. I am proud and honored that more than 10,000 people have joined in our mission at safeaerospace.org. Anyone can join. I am confident that this is just the beginning. Nos quedamos con reflexiones, con inquietudes y con la ruta de seguir platicando sobre esto. Decía al principio, esperemos que sea el primero de varios eventos y que también nos deje la reflexión legislativa sobre la necesidad o no de hacer planteamientos para modificar las leyes. La primera vez que se presenta de tal forma y creo que hay una demostración clara de que nos encontramos ante ejemplares no humanos. Mostrando dos cuerpos momificados, que afirmó no ser de la Tierra, el periodista e investigador de ovnis Jamie Mausan y otros expertos propusieron que la Cámara de Diputados de México reconozca los FANS para garantizar la seguridad del espacio aéreo y permitir su estudio. Según Mausan, los cadáveres fueron encontrados en 2017 en Perú y se que tienen entre 700 y 1800 años de antigüedad, con solo tres dedos en cada mano y cabezas alargadas. Mausan dijo que era una demostración clara de que los cuerpos presentados no eran especímenes humanos y que los investigadores podían probar que el ADN de los dos momias no pertenecían a seres humanos. Para Global 80, Bárbara Maoli. Bueno, así es, esta sería la información que estamos manejando desde el día de ayer, según los científicos desde México. Fíjate que ya muchas personas habían afirmado que los extraterrestres ya habrían llegado aquí a la Tierra y pues ya esto definitivamente es una afirmación. Fíjate también de que en algunas fotos se pudieron escanear cuando le hicieron los rayos X, que también tenían huesos por dentro. Otras culturas también los habían descrito en las pirámides, en vasijas, entre otros. Fíjate que hay muchas pirámides donde hacían énfasis en figuras también que tenían tres dedos, figuras pequeñas, ya sabemos más o menos de dónde vienen y grandes también. Así que definitivamente la ciencia sigue avanzando y nosotros seguimos avanzando junto con la ciencia para poder descubrir todas esas cosas que tiene el mundo oculta para nosotros todavía. Mira, en esos documentales que hacen sobre la vida de Hitler, usted puede apreciar también, que deja entrever que ellos tenían contacto y sabían, y tenían naves, y que estaban trabajando en esa tecnología. Algunos bunkers que ellos tenían, que era donde estaban los científicos, y los que estaban trabajando en esa tecnología, inclusive hicieron pruebas y no funcionaron bien, donde se cayeron las naves. Pero ellos estaban trabajando en esa tecnología. Esto es viejo, esto es demasiado viejo. Esto no es cuestión de ahora, esto es desde los inicios. ¿O usted puede pensar que en este universo tan y tan grande somos los únicos privilegiados de tener vida? En la Tierra. En la Tierra y en la galaxia entera que es tan gigante. Yo siempre he tenido ese concepto. Naturalmente que también, por mi religión y por mi forma de pensar y ser, entiendo que el arquitecto de este mundo fue uno, uno, y que es al que que debemos reverenciar. ¿Qué más tenemos? Así es Roberto. Adiós a ti también. Adiós a ti también. Adiós a ti también. Gracias. Y precisamente haciendo...